Somos el trago perfecto que enciende la mecha, que flota y que arenga, que borra las penas, que anima y que alienta. Acesible, mediano, corriba, directa, la música suena, comienza la fiesta, retoma los secos, el golpe es perfecto. La fuerza es llegar a cualquier lugar, existimos más allá del dolor, soldado de plomo, de tu alegría, somos la puta prohibida, el temor de criollo que cura las heridas. Somos, como somos, decadentes, así somos. Somos, como somos, decadentes, así somos. Como un terremoto, ojo de tormenta, cantera, tu mente te mantiene alerta, la espuma de algunos, festejo de otros. La risa envergada, la burla, la esquina, el fetiche, el depojo, la melancolía, la sangre caliente, quipa de tu mente. La fuerza es llegar a cualquier lugar, existimos más allá del dolor, soldado de plomo, de tu alegría, somos la puta prohibida, el temor de criollo que cura las heridas. Somos, como somos, decadentes, así somos. 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 Bienvenido, que no se ha ido, si no hubieras aparecido. Y estaría en la zona, si nada es sin amigos, se te va. Que de ropa lo llevo, y el amor, en un centro aterrizamos en lugares remotos. Somos escudo, vibrate, librate, del sentimiento que siempre se da. Es algo perfecto que borra mis enas. Somos, decadentes, así somos. Quiero, decadentes, así somos. Ponen un poco de huevo y ponen un poco de papa Y se van a bailar como si fuera bachata Hay muchos que están rechapas, son alto gato debajo de la capa Yo conozco bien el mapa, vos no sos de fierro, vos sos de lata Vos te oxidás como el piso de la chata Porque no se la afeitas y ya no se la tapa, no se la tapa Acción en pelados, emocionados, rockeros elevados y doradrados Cumbiancheros, cocoteros, policheros, reguetoneros DJ, DJ, páganle a la disco, páganle a la rave Máganle al oeste, páganle al rolén, agitan sus banderas y empezaré a mover El tema de las tribus urbanas, cada uno hace lo que le da la gana Algunos se sientan en la palagana, uno busca guitar, otro busca fama Escuchan a The Q, otros a Bandana, unos a Coldplay, otros a Mananaramba Unos a Vichis, otros a Zandana, unos a Little Richard y otros a Rihanna Y los vienes Ponen un poco de huevo y ponen un poco de papa Y se desarman como dulce de batata Esto es una locura, estamos de retro y es una cultura